Durante estos últimos meses hemos estado hablando sobre la leche, qué cosa es leche y una de las cosas que nos preguntábamos es el tema de la reglamentación. Justamente tenemos con invitada María del Rosario Uriah Toro, ella es directora de normalización del INACAL. ¿Y qué es el INACAL? Pues es la entidad encargada de normar la calidad de los productos. María del Rosario, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias Fátima por invitarme y por poder dar algunas explicaciones que de repente los consumidores necesitan tener claras. En primer lugar, ¿qué es el INACAL? ¿Cuál es su labor? ¿Qué es lo que hace en todo este proceso para entender un poco las funciones? Este reglamento nos ayuda a entender muy bien las funciones del INACAL, este reglamento de leche que ha salido publicado el viernes 30 de junio. El INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad, es una entidad técnica adscrita al Ministerio de la Producción. Lo que hacemos en INACAL, en sus tres direcciones que son órganos de línea, es aprobar normas técnicas peruanas. En este reglamento podemos ver que justo lo que estamos viendo es sobre el tema del reglamento de la leche y productos lácteos. Podemos ver que se citan varias normas técnicas peruanas de leche y productos lácteos, de queso, de yogur, de leche cruda, de leche evaporada, por ejemplo. Es darnos los conceptos exactos que finalmente son los que debemos de ver en las etiquetas al comprar los productos. Así es, pero algo importante es que nosotros en el ámbito de la normalización, como tú decías al inicio, es la entidad encargada de normar los productos. Nosotros realmente lo que hacemos es aprobar normas técnicas que son esencialmente voluntarias. Nuestras normas técnicas son para que los apliquen los productores, para que detrás de ese producto que ellos están elaborando con normas técnicas, el consumidor pueda tener la confianza de que hay calidad. Cuando la entidad reguladora decide incorporar definiciones porque se quiere proteger la seguridad, la vida... Y esas son para que sean más detalladas las definiciones. Así es. Ellos pueden recoger nuestras normas técnicas en un reglamento y las convierten en normas obligatorias. Es lo que ha pasado en este reglamento. Si tú te fijas o alguien se fija en el reglamento, hay varias normas técnicas peruanas citadas por las definiciones. Pero ustedes dicen que ahora sean obligatorias. ¿Qué sucedía antes? ¿No eran obligatorias? No, es que las normas principalmente no se hacen. Las normas técnicas, hablamos de normas técnicas peruanas que son documentos técnicos de referencia para los productores, no son en el mundo obligatorias, ni en el Perú ni en el mundo, porque se hacen para elevar la calidad y la competitividad. Y eso no puede ser obligatorio. Eso te hace más bien diferenciarte para ser más competitivo. Pero cuando las normas técnicas tienen en su contenido definiciones o características que sirven de importancia, son importantes para que el regulador pueda, a través de un reglamento, defender a un consumidor, defender sus derechos de protección de su vida, de su nutrición, etc. O del medio ambiente en otros ámbitos, por ejemplo, las citan en un reglamento. Entonces, al citar estas normas en este reglamento, las hacen ya vinculantes, las convierten en obligatorias. Entonces, esto ha pasado con el reglamento de leche, por ejemplo. Ahora, muchas madres de familias que nos ven están totalmente confundidas y dicen, o sea, me han estafado, qué cosa he estado consumiendo, qué le doy a mis hijos. Y es importante establecer, por ejemplo, cuando hablamos de qué es leche o qué cosa es una mezcla láctea. Son cosas distintas. Así es, ese reglamento lo define. Una de las cosas que se hace en este reglamento en el cual nosotros hemos contribuido desde el punto de vista técnico es que define lo que es leche, como ya se ha dicho en varios espacios, que es el producto de la secreción mamaria que sale, pues, de la ubre, digamos, de la vaca. Esa es la leche. Lo que sale directamente de la vaca es la leche. Es la leche. Tenemos también los productos lácteos. Los productos lácteos son los productos obtenidos también, por supuesto, de la leche, que tienen un tratamiento posterior, ¿no? Que pueden contener algunos ingredientes adicionales, pero sin modificar el contenido de la leche en sí. O sea, por ejemplo, una leche que puede estar siendo evaporada sigue siendo leche o una leche UHT o una leche pasteurizada a la cual le agregamos vitaminas, le agregamos otros productos para fortificarlo, para darle algún valor. Eso sigue siendo leche, pero en este caso se llama producto lácteo porque le hemos agregado algunos ingredientes en los cuales queremos dar alguna característica esencial. Perfecto. Hablamos acá, por ejemplo, también de los yogurts. Claro, el yogur, el queso, como en el reglamento, por ejemplo, se ha establecido, por ejemplo, las definiciones que están en el reglamento son las definiciones del códex. Porque el códex alimentario es el organismo internacional que nos rige a todos los países. En las especificaciones técnicas, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para que un producto sea leche no basta que solamente tenga el nombre, sino que además tiene que cumplir con algunas características químicas, físico-químicas, o sea, ¿qué hacen ya? De repente el consumidor no tiene por qué saberlo, pero ¿qué hace? Que detrás del producto hay una evaluación de la conformidad. Alguien dice que es leche o no es leche. Para eso se nos dan la tranquilidad, ¿no? Exactamente. Para eso entonces están las normas técnicas de especificación del producto y en ese reglamento aparecen especificaciones de leche cruda. O sea, ¿qué características de una leche cruda? Además de la definición, ¿no? Una leche pasteurizada, una leche UHT, que es un tratamiento de ultrapasteurización o un tratamiento térmico muy fuerte de corto tiempo, la leche evaporada, la leche en polvo, el queso fresco y el yogur. Establecen características y especificaciones específicas que tiene que haber detrás de la calidad de un producto y eso, muchas de estas, yo diría que la mayoría se basan en normas técnicas peruanas. Entonces tenemos por un lado el concepto de lo que es la leche, por otro lado el concepto del producto lácteo y aquí lo que causó todo el problema fue la mezcla láctea compuesta. ¿De qué estamos hablando? Acá estamos hablando de acuerdo a las definiciones del reglamento, la mezcla láctea compuesta es aquella en donde se ha sustituido, ¿no? Son productos que tienen, según este reglamento ya se definió, no estaba definido en el códex, tampoco lo tenía definido. Acá dice que son aquellos productos que tienen 60% de leche o superior, dice superior al 60% de leche, que puede tener otros constituyentes no lácteos destinados a sustituir parcialmente. O sea, aquí sí se puede sustituir, por ejemplo, la grasa animal por grasa vegetal, se puede cambiar la constitución propia de la leche sustituyendo con otros ingredientes. Entonces, a esto el reglamento le ha llamado mezclas lácteas compuestas. Bueno, y ahí el tema estaba también sobre la publicidad y el etiquetado. Uno va a comprar o ve una publicidad, y bueno, ve una vaca en este tarro, o de repente en lo que vemos en la publicidad, y uno piensa que es leche, uno no está leyendo. Entonces, ustedes también están siendo muy duros en el tema del etiquetado y la publicidad, que es exacto, y saber si yo estoy comprando una leche o una mezcla láctea o un producto lácteo. A ver, en el tema del etiquetado, hay una norma técnica peruana etiquetada y también una norma CODES. En este reglamento específicamente se cita la norma CODES-EXTAN, que es una norma que nosotros también la tenemos como norma técnica peruana. ¿Qué dice este reglamento? Dice que se tiene que cumplir con dos puntos de esta norma, principalmente la denominación del producto. Es decir, el producto tiene que estar adecuadamente denominado con el nombre específico, el nombre tal cual, leche evaporada, leche en polvo, leche pasteurizada, en este caso ya se llamará ahora mezcla láctea compuesta, en lo que haya que llamarse así. Y luego se tiene que citar los ingredientes, que no tiene que confundir con la denominación del producto, que deben estar citados en orden decreciente en cuanto a su composición, en cuanto al peso. O sea, lo que tiene más peso, y eso es importante que los consumidores sepamos, cuando yo veo un producto lácteo o cualquier alimento... Nos asustamos cuando vemos, por ejemplo, el tema de golosinas, lo primero que hacen es azúcar. Ya, entonces, en el etiquetado que dice, y en este reglamento lo cita muy claramente, lo que nosotros leamos en primer lugar en el ingrediente es lo que más tiene. Lo que más tiene. O sea, porque la norma etiquetada dice que se tiene que nombrar los ingredientes en orden decreciente, de acuerdo a su peso, en su composición de peso... Si vemos al final, cacao es lo último que tiene ese producto. Es lo último que tendría. Eso es algo importante que tenemos que transmitir a los consumidores. Y eso lo dice claramente. Y otra cosa que dice el reglamento es que además se tiene que establecer el uso del producto, cómo se usa el producto. ¿Por qué? Porque algunas veces hay leche que se reconstituye. Por ejemplo, la leche evaporada no te la vas a tomar pura, la tienes que reconstituir con leche. Exacto, ¿no? Entonces, ahí te tiene que decir además el etiquetado, te dice, en el punto uno, te dice, tienes que listarlos, primero el nombre tal cual, específico, luego los ingredientes en orden decreciente, en cuanto a su peso, y finalmente, el uso o el empleo o cómo se utiliza el producto. Otra cosa que también es importante es el peso neto, cuánto de peso realmente neto tiene el producto, es algo que también está en la norma etiquetada. Eso con respecto al tema de las exigencias de etiquetado. Con respecto a tu pregunta de publicidad, la publicidad no está normada, digamos, o no está en el ámbito de competencia de INACAL, sin embargo, en el reglamento lo han puesto y está muy bien porque aquí, vale decir, en este reglamento hay varias autoridades competentes que tienen que ejercer su función. Está DIGESA para los productos etiquetados, está SENASA para la producción primaria, está INDECOPY justamente para la publicidad y para el etiquetado en vigilancia en el mercado. El INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, no es una autoridad competente para hacer cumplir este reglamento. Es más bien la entidad que está detrás, estableciendo los contenidos técnicos que se citan en este reglamento. Y quisiera resaltar dos aspectos más importantes. María Rosario, yo creo que esto nos va a dar para otro día de entrevistas porque es muy interesante. Yo les pido a todos los que nos están viendo aquí en TV Perú que ingresen a la página de la web del INACAL www.inacal.gov.pe para que puedan saber todas las especificaciones y el importante trabajo que INACAL realiza.